¡México contra Jamaica! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Las instalaciones de recursos humanos del Ayuntamiento de Ciudad Valles fueron tomadas la mañana de este martes por un grupo de ex empleados y una abogada en reclamo por presuntos despidos injustificados. Advirtieron que no se retirarían del lugar hasta que fueran atendidos por el mismo alcalde Jorge Terán Juárez, pues además que ha habido represalias graves contra trabajadores que fuera de su horario laboral acuden a reuniones del nuevo sindicato que se está fraguando. Liliana Alejandra Castillo, representante legal del grupo, expresó que este movimiento fue únicamente en aras de lograr una atención directa del presidente municipal para solicitarle que haga una revisión de los tres casos, además de poner un alto a las presuntas represalias que han tomado sus colaboradores contra empleados. Solicitando que se les reinstale nuevamente. Si no hay un por qué o no hay una situación que digan por qué el despido injustificado de estas personas. Con imágenes de cerca con peán, información de Georgina Salinas, en Mañana Multimedios. ¡México contra Jamaica! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!